¡Suscríbete al canal! Espero que lo sigan viendo, si no lo han visto, pues búsquenlo en Auténtico Estudio, busquen tu pareja Fab Es el último episodio en el cual John Eli me enseña a guiar estándar o trata de enseñarme a guiar estándar Así que tienen que verlo Y antes de comenzar me gustaría decirles, como siempre, tienen que seguir estas dos páginas en Facebook Para que estén al día de todas las ofertas y todo lo que está ocurriendo Lo primero es que tienen que seguir a AA Wireless, A-A Wireless se escribe Ahí pueden tener noticias de todo lo que son teléfonos, comunicaciones, distintas cosas relacionadas al mundo de la tecnología Y tienen que seguir mi agencia de viajes Travelealo para que vean ofertas, tips de viajes, las noticias de lo último que está pasando Cómo la industria de los viajes está continuando con todo esto del COVID y todas estas cosas Así que síganos por allá Y bueno, aquí tengo la tablet porque hay algo que les quiero mostrar ya mismito Pero vamos a comenzar el tema de hoy Y el tema de hoy es la perseverancia ¿Por qué escogí este tema? Escogí este tema porque en esta situación que estamos pasando ahora del coronavirus Vemos que todas las metas que tenemos o muchas cosas que queríamos hacer se están viendo pospuestas O las metas que teníamos no las estamos consiguiendo Y entonces, pues decidí traer este tema Pues porque todos somos parte de esto Todos hemos tenido distintas situaciones Se nos han afectado los negocios, se nos han afectado nuestros planes Queríamos viajar Teníamos un viaje planificado para conocer el sitio que queríamos en este verano O cualquier otra de esas cositas a los graduandos Nosotros mismos tuvimos que posponer hasta nuestra graduación Así que, pues quise traer este tema Y hice unas anotaciones aquí para compartirlas con ustedes Y lo primero es que en la vida para ser exitoso Yo entiendo que hay que buscar algo que amemos Y cuando digo algo que amemos Es porque ser exitoso o lograr las metas en la vida de por sí es difícil Ahora, imagínate qué más difícil que tratar de perseguir una meta Haciendo algo que no te gusta Por ejemplo, todo el mundo debe ser millonario O de tener tantos carros o tantas casas Pero yo creo que más que perseguir eso que viene siendo la meta Hay que disfrutar y trabajar en el proceso Así que, por ejemplo Ya tenemos aquí escrito que tener éxito en la vida es algo muy complicado Lo cual lo es Consume tiempo, sacrificio y en algunos casos sufrimiento O sea, hay cosas que nos hacen sufrir Por ejemplo, si queremos rebajar Y tenemos que dejar la pizza O tenemos que dejar las donas O tenemos que ir a correr Lo más seguro vamos a sufrir haciéndolo Porque no es algo que nos guste hacer O no es algo a lo que estamos acostumbrados a hacer esas primeras veces Pero es lo que tenemos que hacer para lograr lo que queremos Entonces, por eso es importante encontrar algo Por lo que estés dispuesto a sacrificarte O sea, ponte metas Por las que vas a estar dispuesto a hacer los sacrificios que tienes que hacer Por ejemplo, volviendo a la situación de que, por ejemplo, quieras rebajar Tienes que ponerte esa meta Y estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para lograrlo Si ese es el ejemplo O si es para mejorar tu salud O para mejorar tu físico Para hacer lo que sea Tienes que estar dispuesto a sacrificarte por lo que quieres Para rebajar Tienes que sacrificarte Para conseguir una profesión Por ejemplo, si quieres ser médico Si quieres ser abogado Tienes que estudiar Si quieres tener un negocio Se habla de que, dependiendo el caso Muchos negocios no comienzan a haber ganancias Dentro de los primeros 2-3 años Estás dispuesto a estar 2-3 años sacrificándote Cortando gastos Bajando un poco tu estilo de vida Para tener éxito en el negocio Esas son las preguntas que tienes que hacerte Antes de entrar en esa aventura Como quien dice Entonces, si una vez Ya tú estás seguro de que eso es lo que quieres hacer Por ejemplo Quiero abrir este negocio Y si estoy dispuesto a pasar los 2-3 años Entonces tienes que aprender A enamorarte del proceso Tanto como estás enamorado de la meta O sea, todos soñamos con viajar el mundo Todos soñamos con tener una gran casa O tener un gran carro Y esas son las cosas que nos enamoran Y los que nos ponen ahí en primer lugar Pero tenemos que enamorarnos también Del proceso para conseguirlo Tenemos que enamorarnos de levantarnos a ir a trabajar Tenemos que enamorarnos De hacer los sacrificios que hay que hacer Tenemos que enamorarnos de estar en Por ejemplo, en mi caso Estar en la agencia Atendiendo gente desde temprano hasta tarde Trabajando horas extra Hay que enamorarse de todo ese proceso Para poder lograr lo que queremos Aquí más tengo anotado Esta es la perseverancia Tu negocio no va a crecer de un día para otro No te vas a graduar de repente En el caso de lo que quieras estudiar No es que yo me matrículo hoy Ya mañana tengo el título Y ya otro día ya puedo ir a trabajar No, esto es un proceso que toma años en muchos casos Y tienes que enamorarte de todas las etapas Y disfrutarte del camino lo más que tú puedas Exactamente Vas a tener que enamorarte del proceso Aún más de lo que te enamoras por la meta Y de eso se trata Se trata de que por ejemplo Como ya dijimos Quieres la casa Quieres el carro Pues enamórate de lo que estás haciendo Enamórate de tu trabajo Enamórate de todos esos pequeños sacrificios Que tienes que hacer Y de verte como tú te desarrollas Enamórate de todo el proceso en general Ese es más o menos el mensaje Que les quería llevar hoy Que se enamoren de lo que están haciendo No piensen solamente en la meta En llegar a la cima de la montaña Enamórate de las subidas De las piedras De lo que encuentras en el camino De la gente que encuentras en el camino Que está en la misma dirección que tú De la gente que no está en la misma dirección que tú O no te aportan Y la tienes que sacar de tu vida Pero alguna enseñanza te dejaron Enamórate de todos esos procesos Para que puedas lograr lo que tú quieres Y para cerrar Quería compartir con ustedes Una noticia Que ahora con esto del coronavirus Como estamos diciendo Y con todas estas cosas Pues estamos Pues teniendo la situación De que hay muchas noticias Que no son las que queremos Estamos viendo pues mucha gente Que se está enfermando Mucha gente que está cerrando negocios Y hay una página de internet Que se llama GoodNewsNetwork.org Como BuenasNoticiasNetwork.org GoodNewsNetwork.org Y tiene muchas noticias positivas Que esto es por ejemplo Si tú encuentras que estás muy negativo O estás cansado de seguir Como quien dice Viendo tanta cosa negativa En las noticias Escuchando tantas cosas negativas Rodeándote de gente Que quizás no es positiva Pues esto es una página de internet Que tiene muchas noticias Y se dedican solamente a noticias buenas Tienen una sección en español Y ahí fui yo A buscar una noticia positiva Para compartir con ustedes Y tengo que la Universidad Johns Hopkins Está ofreciendo un curso en línea Gratis Acerca de primeros auxilios psicológicos Y aquí para leerles un poquito Es que la universidad Publica un curso universitario Gratuito en línea Para realizar primeros auxilios psicológicos En personas con depresión Ansiedad O angustia emocional Desde que se lanzó Al público Miles de personas De todo el mundo Han completado el curso Con más de 200.000 estudiantes Ahora mismo matriculados O sea, son gente Que están viendo la situación que hay Ven todo lo que está pasando Y no están pensando en ellos mismos Sino en darle a los demás Así que pueden buscarla En goodnewsnetwork.org Y es la Universidad Johns Hopkins Por si están interesados Pues lo pueden buscar online Para que tengan más información Así que, nada Tenemos hasta ahora esto Decirles que vean el video De ayer, del domingo Estuvo bien bueno El de tu pareja Episodio número 4 Este miércoles volvemos Tal vez mañana con Kevin Que va a estar súper, súper bueno también Y nada Síganos en todas nuestras redes Como Auténtico Estudio Y muchas gracias por estar aquí con nosotros Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!